Música Han pasado los años y la mierda solo se ha vuelto más densa Las noches en vela se han vuelto comunes, es extensa La línea que hunde cada acontecimiento que mi pensamiento produce Y me culpa que yo induje a como influencia me deducen Tratan de callarme a la boca, apunten Sobrevivo entre las especies en peligro, por eso cuando escribo lo hago sin preservativo Expongo lo que pienso vivo y siento al momento y si no estás de acuerdo haz el intento No me dieron opciones cuando estuve entre la espada y la pared Pero no quise acceder y di el paso al frente, sin miedo a perder Y aquí está otra reflexión, escrita en el papel a la que hago alusión A las cosas que fueron y de otra manera no pudieron ser Impaciente de mi mente, trato de estar consciente Me cansé de despertar a la misma pesadilla Los destellos que consumen la costumbre me acuchillan Impaciente de mi mente, trato de estar consciente Me cansé de despertar a la misma pesadilla Los destellos que consumen la costumbre me acuchillan Otra escena típica de esta zona rítmica De dribleo, la crónica sale al conteo Intercambio de fogueo, es lo que veo Macabros hallazgos alimentamos Carníbales, inhábiles, por aparatos portátiles Viajando entre redes, rodamos sobre asfalto y paredes Sin perder la recta, despertar Abrir la puerta, divagar, caminar Sin dejar de oír la cuenta regresiva De esta cápsula de ácido expansiva Tiempo de tragar saliva Al azar, comenzar a soltar cuerpos enfermos Displazamos lo que hacemos Plasmando ansiosos en el cuaderno Tiempos dorados, tiempos modernos Tiempos dorados, tiempos modernos Impaciente de mi mente, trato de estar consciente Me cansé de despertar a la misma pesadilla Los destellos que consumen la costumbre Me acuchillan Impaciente de mi mente, trato de estar consciente Me cansé de despertar a la misma pesadilla Los destellos que consumen la costumbre Me acuchillan Y así será algún día Recuerdos vagos en agonía Nos balanceamos en esta melodía Armonía y mente fría Salir a flote es la manía Y así será algún día Recuerdos vagos en agonía Nos balanceamos en esta melodía Armonía y mente fría Salir a flote es la manía Unos estilos cambiantes Otros ausentes, dementes, diversos mutantes Plagiando entes dentro de estos artificiales ambientes secos La muerte haciendo ecos y a frente puestos Para contarte los más aptos Filosofía entre tanto Dolor, agonía, maldita policía Enfermedades fatales Mutaciones virales Se suman a la lista De asesinos seriales La evidencia entro en sonido Con esencia lagunas de olvido Y en presencia camina el fluido Impaciente de mi mente Trato de estar consciente Me cansé de despertar a la misma pesadilla Los destellos que consumen la costumbre me acuchillan Impaciente de mi mente Trato de estar consciente Me cansé de despertar a la misma pesadilla Los destellos que consumen la costumbre me acuchillan 5, 4, 3, 2, 1 Gratulio 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 Gracias por ver el video